Activistas divulgan video que supuestamente vincula a doctores con tráfico de órganos. Un grupo antiaborto divulgó este video que supuestamente muestra la participación de un centro de planificación familiar en tráfico de tejidos oídos. Los dos activistas encubiertos fingían ser de una compañía biomédica que buscaba tejido fetal para investigación con células madre. Si se están entendiendo con el diálogo, el que está haciendo el procedimiento y lo entiendo lo que el endgame es, hay pequeños cambios que pueden hacer para mejorar su sucesión. Si tienen un modo que tienen una manera de hacer que se vean. Ellos están abiertos a cambiar la forma. Cada provider que tiene pacientes quiere que quede sucesión y absolutamente quede sucesión. El video ciertamente no se ve bien, e incluso los trabajadores de planificación familiar dicen que lo que los activistas piden genera un conflicto de intereses que va en contra de la ética médica y legal. Sin embargo, Planet Parenthood ha insistido en que el video está editado de forma poco ética, y aunque a veces donan tejidos bajo petición y aceptan pagos, no han hecho nada inmoral. La noticia ha tenido una respuesta predecible en Twitter, con muchos haciendo acusaciones sobre la barbarie del aborto. Incluso algunos candidatos presidenciales de derecha piden que el gobierno no apoye estos centros de planificación.